Pueblos Mágicos es un programa turístico desarrollado por el gobierno mexicano... ...para reconocer las localidades que trabajan para proteger su riqueza cultural. Uno de estos pueblos es Malinalco, situado a pocos kilómetros de Toluca... ...en el interior de México. Aparte de ser un pueblo con una larga historia... ...también tiene una gran riqueza natural. Estamos en el cañón Garganta de la Iguana... ...y vamos a hacer la actividad de cañonismo. Hacemos saltos, hacemos toboganes, hacemos rápels... ...está bastante divertido. La primera curiosidad es que el punto de partida del barranco... ...es un domicilio particular... ...donde se descarga el material y se procede a equiparse. Dentro del cañón tenemos dos rebujos bastante interesantes... ...que son como tipo resbaladillas o toboganes naturales. Y después de eso el cañón es muy tranquilo. Sin embargo, vamos a escalar... ...porque hay pozas muy profundas... ...entonces vamos a escalar un poquito... ...y de ahí vamos a hacer diferentes saltos. Los saltos van desde un metro, dos metros, cinco, ocho metros... ...y tenemos un gran reto dentro que es un salto de 14 metros... ...donde lo podemos hacer como salto o también lo podemos hacer a rapel. ¡Vaya Lupita! Nos vamos al cañón, ¿vale? Ahí le encargamos nuestras cosas y regresamos en un ratito más. Muchas gracias. Lo más duro de toda la actividad es la aproximación... ...ya que hay que caminar un rato y además con el neopreno puesto... ...por lo que en épocas de calor la sudada es garantizada. Otra de las curiosidades de esta actividad... ...es que el recorrido pasa por algunas fábricas de la zona... ...siempre dispuestos a dar conversación. Estamos en un alambique en la comunidad de Chichicasco... ...es un alambique tradicional, aquí se encarga a las personas de la comunidad... ...de preparar el destilado de agave o también conocido como mezcal. El mezcal es un destilado derivado del pulque... ...una bebida de origen prehispánico... ...hecha a partir de la fermentación del agave. Más o menos el mezcal tiene una graduación de 50 grados, 49... ...más o menos eso es a lo que sale un mezcal que ya se puede tomar... ...entonces aquí es donde lo preparan... ...y pues igual ahorita a ver si nos dan la degustación. Ya necesitamos el agüita. Bastante calorcito. Este es el río Chalma, pero vamos a entrar al cañón del Garganta de la Iguana... ...son 400 metros aproximadamente de pura aventura, de disfrutar, de pasarte el achido... ...y pues a disfrutar, venga, vamos, acompáñenos. Aunque la mayoría de barrancos de esta zona solo llevan agua en épocas de lluvia... ...el de la Iguana siempre tiene un buen caudal, ya que recoge la de otros barrancos. Ya estamos en la entrada del cañón Garganta de la Iguana, iniciamos aquí la actividad... ...vamos a tener que nadar en posición de perfecto nadador para poder llegar al primer rebufo... ...¿sale?, y vamos a ver qué pasa dentro de ese primer rebufo, acompáñenos. Para garantizar la máxima seguridad, tanto el paso por este primer rebufo como por el siguiente... ...se hace con una cuerda atada a la mano, para evitar que el agua nos hunda hasta el fondo. El desnivel que genera este rebufo hace que el agua te jale con fuerza, no más aquí que el caudal sí lleva bastante agua. Entonces lo que hacemos es que uno de los guías te coloca en el rebufo en la posición correcta... ...para evitar que nos vayamos chuecos, y el otro te tiene atado de una mano con una cuerda... ...entonces cuando caes tú al rebufo te vas a acudir, te va a poner las ideas en desorden... ...pero el guía se encarga de jalarte con la cuerda y poner esas ideas en orden nuevamente. Estos dos pasos son las únicas complicaciones del barranco, aunque se le puede encontrar alguna otra dificultad más dependiendo del día. Este cañoncito, casualmente, cuando entramos, nos encontramos algunas iguanas... ...hoy no fue el caso, pero normalmente encontramos algunas iguanas que posiblemente resbalen de la parte de arriba... ...caigan a las pozas y ya salen, entonces por eso las llegamos a encontrar a veces en las paredes del cañón, ahí descansando un poco. A partir de aquí ya no hay más contratiempos, a no ser que nos lo busquemos nosotros. Por ejemplo, podemos subir por las paredes para realizar saltos cada vez más altos. Mientras la mayoría de barrancos de la zona son de roca calcárea, este es de basalto... ...por lo tanto, de origen volcánico, con una serie de escalones naturales que van muy bien para subir. Y eso, llegamos a la cascada. Es una cascada artificial, se alimenta de un manantial, entonces este es un respiradero de un canal que viene el agua de ese manantial, entonces está muy padre. Listo, tenemos aquí dos opciones, hacer rapel, ya lo hizo Pablo, y ahora a mí me toca saltar. De modo que se acompañen en el vuelo, ¡vámonos! En esta zona se pueden realizar saltos de uno o dos metros hasta algunos de más de diez, un parque acuático natural en la tierra de los abtecas. ¡Vámonos!